Niña, venga, México viejo, se ponenos a cantar con París Nací en la agua del viento, luego me fui a Cuyacá A mí me tiene la piente, buscando billetes para progresar Se me empezó a delinear, los ángeles trafiqué Pero nunca falté el perro, que mirando el hueso lo quiera morder Quiero un seco extranjero, con mis hijas cerré A mi familia le ofreció, sabiendo un pendejo a qué no poné Dice bastante yo también, para podérmelos comer Porque no tenían respeto, sabían que con pleitos iban a morir No tardé pa' andar con ellos, y esa cuenta fui a cobrar Dije una vez al cuello, por bravo y senderro, me voy a morir Dice que me tiré, me tiré, me tiré, me tiré, me tiré Dando la puerta, el agua clara no está Ya me tenía la respuesta, en cuanto a la mesa me vine a topar Mi bravo inicia es llorar, pero no me dio pa' amar Me conquistó un R15, esos proyectiles lloraron mi vida El karma viene y se va, también se escucha volar Que el R15 descansa, nadie en la barca se puede escapar